bienvenidas y bienvenidos hoy es octubre 6 2021 las fundaciones de cosanagua en colombia y toguer en los eeuu les invito a que te suscribas en este canal de youtube que le des clic a la campanita para que te abrazar las notificaciones a los próximos vídeos en el día de hoy vamos a hablar acerca de la enseñanza la importancia de enseñar no sólo a los niños sino a cada uno de nosotros de distintas maneras también te invitamos a que nos llamas al 3 11 3 89 40 83 en colombia y al 404 5 85 14 75 y nos dejes saber cómo podemos ayudarte a gestionar tus emociones y centrarte en tu ser o como tú puedes ser parte de nosotros a través de tu tiempo talento y dinero como también tu profesión disciplina y conocimiento ya que ellos son fundamentales para el desarrollo de nuestras actividades y darle a otras personas una segunda oportunidad en futuro brillante san lucas en el evangelio del día de hoy nos habla como los apóstoles o discípulos le piden a jesús que les enseñe a orar así de la manera como juan el bautista enseñaba a sus discípulos jesús aprovecha la oportunidad para enseñar para dejar a un legado en aquellos que lo están escuchando y les deja un legado en una excelencia de oración de todas que es el padre nuestro donde hay cinco elementos muy importantes que les enseña y el cual nosotros deberíamos de aprender en nuestras familias en nuestra sociedad del día de hoy el primero es la necesidad de la paternidad y maternidad para que el niño y cada persona se sienta y crezca con afecto seguro aprenda los elementos más innecesarios de la vida intelectuales físicos morales etcétera la necesidad de los padres es muy fundamental en el crecimiento de los niños ya que le da seguridad y firmeza en su capacidad de decisión lo segundo es que nos habla de esa necesidad de lo divino venga a tu reino es decir que dios venga a nuestras vidas para que sin su ausencia nosotros podamos tener la luz en nuestro interior de nuestra conciencia que nos dicta que es lo bueno y que es lo malo para evitar el hacer el mal y realizar el bien el tercer punto es que nos habla como en ese padre nuestro jesús está pendiente de nuestras necesidades emocionales psicológicas mentales físicas y espirituales danos el pan nuestro de cada día jesús sabe que hay necesidades y las atiende en todos esos aspectos de la parte humana integral cuarto la necesidad de vivir en un mundo de paz la necesidad interior de esa paz de la búsqueda de la paz para que para que podamos de esa forma encontrarnos con que cuando perdonamos es donde encontramos realmente el verdadero sentido de la paz vivir bajo el perdón vivir bajo la paz es un elemento que se enseña desde niños y por último no caer en la tentación y librarnos del mal caer en la tentación y las tentaciones de valga la redundancia aquí no son malas las tentaciones son neutras lo malo es a caer en ellas por eso nos invita a no ceder ante satanás librarnos de satanás del mal aunque tú no seas creyente católico cristiano este mensaje te puede llegar ya que lo puedes practicar desde tu perspectiva religiosa o de creencia para que eduques a tus hijos en lo mejor en la construcción de una mejor sociedad de un mundo nuevo recuerda que yo estoy orando por ustedes oren por mí dios los bendiga con la paz